¡Oh! ¡¿Qué pasó aquí?! ¡Alguien arruinó mis hortalizas por la noche! Llamaré a la patrulla canina para pedir ayuda. ¡Ellos lo resolverán! ¡Ah! ¡La patrulla canina lista para entrar en acción! ¡Mira nada más! ¡Cómo dejaron mi granja a Raider! ¡Instalaremos una cámara de vigilancia! ¡Sí! ¡Y descubriremos quién lo hizo! ¡Creo que tengo una cámara aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese es el lugar perfecto! ¡Ah! ¡Ya la he instalado! ¡Funciona! ¡Le pediré a Skye que observe desde el aire! ¡Aquí Skye! ¡Cambio! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ven volando a la granja! ¿Cuál es mi tarea, Raider? ¿Cuál es mi tarea, Raider? ¡Chase y yo nos esconderemos! ¡Entendido! ¡Chase y yo! ¡Rider! ¡Rider! ¿Me oyes? ¡Encontré al ladrón! ¡Rider! ¡Un rastro! ¡Estamos en el camino correcto! ¡Bien! ¡El rastro termina aquí! ¡Oh! ¡Es una oveja! ¡Ella se comió mis plantas! ¡Bien! ¡Te voy a construir un bonito corral! ¡Siempre puedes contar con la patrulla canina! ¡Regresemos a la base! ¡Tenemos mucho que hacer!